Profesora Lidia Gabriela Hola, no tengo audio Creo que usted sí me escucha, pero yo no la escucho No No, no sé si en consola nos podrían apoyar Para ver qué sucede con el audio de la profesora Lidia Podría ser que tuviera la configuración Porque parece que tiene el micrófono encendido Pero no lo escuchamos Entonces no sé si podría entrar en la opción que tiene la tuerquita Y entonces nos vamos a donde dice audio En donde dice mic de micrófono Vamos a abrir y vamos a seleccionar la opción que estemos utilizando Si estamos usando algún audífono O la entrada predeterminada Y entonces del lado donde aparece el micrófono Se ven unos puntitos verdes Cuando se empiecen a mover quiere decir que está recibiendo el sonido En la parte superior En la pantalla Profesora Hay cinco íconos El primero es un micrófono Que dice mute En la parte de abajo El segundo es una camarita Que dice stop cam Y el tercero es un engrane Ahí dice cam Y diagonal mic Ahí es en donde Si nos pudiera apoyar A ver ahora Perfecto ya escuchamos Correcto ya les Ah sí Perfecto Sí me escuchan Vamos a dar inicio A la presencialidad A la virtualidad En la humanidad Y agradecemos La participación De las ponentes Carmen Mónica Colaba Y Lidia Gabriela Siñanes Les voy a leer rápidamente Sus íntesis curriculares Mónica Tolaba Es profesora En el sitio De educación Magisteria En pedagogía Docente Especializada En formación E investigación Sobre educación Aprendizajes Y formación Docente Universitaria Y la profesora Lidia Es profesora En ciencias De la educación Especialista En educación Y nuevas tecnologías Docente Especializada En formación En investigación Sobre educación Medios Y nuevas tecnologías En educación Presencial Y educación A distancia Bienvenida Profesora Le dejo Con su Público Bueno Muchas gracias Buenas tardes Ya se conecta Mi colega Está teniendo Algunos problemas Pero bueno Les agradecería Que ustedes Podrían conectarme Con la diapositiva Porque Ahí está Perfecto Ahí está Sí Puede ser ¿La están viendo ahora? No podemos verla Claro Sí Tengo problemas Con mi máquina Se las envié De todos modos A la diapos Sí En un momento Sí Bueno Como dijo Aquí Carmen Nos presentó Somos docentes De la Universidad Nacional de Salta Junto a Mónica Y a otro equipo Docente Hemos desarrollado Acciones de formación En el marco De las acciones Que desarrolla La Secretaría Académica De Rectorado De la Universidad Mónica y yo Trabajamos Como docentes En diferentes Unidades académicas Tanto Pertenecemos A la Facultad De Humanidades Facultades Naturales Sí Y hemos participado Con Junto a otros Colegas En la conformación De un equipo Docente Para desarrollar Acciones de formación De pares El título Del trabajo Es De la presencialidad Hacia la virtualidad Precisamente Porque Nuestras acciones De formación Se orientaron A posibilitar La formación De los colegas En relación A el uso Pedagógico Didáctico De los entornos Virtuales ¿No tenemos De sus dispositivos? Sí, Enrique Te la Envié A la cuenta Donde enviaron El enlace En un pdf Ok Bien Como el título De la presentación Dice De la presencialidad A la virtualidad Los antecedentes De esta propuesta Se inician Desde lo que sería Una historia previa De nuestra institución De nuestro Y de las propuestas Para entenderla Digamos Nosotros pertenecemos A una universidad Presencial Tiene Sus carreras Están acreditadas En el marco De la presencialidad Entonces Al inicio De la De este Contexto De que nos llevaron A la no presencialidad Teníamos ya Una historia En la inclusión De entornos Virtuales En las prácticas De enseñanza Como propuestas Metodológicas Es decir Que En relación A las diferentes Unidades Académicas Ha habido Una inclusión Incipiente De aulas Virtuales En plataforma En plataforma Moodle Entonces Cada unidad Académica Cuenta Con una Plataforma Con entorno Moodle Y a su vez Otros docentes Utilizan otros Entornos Las cuales De las cuales Le asignan Gracias Gracias Carmen Equipo Pasemos a la Segunda Diapositiva Por favor Bien Gracias Muchos colegas Cuentan con Entornos Virtuales Desde donde Trabajan Zonas Nuestra Universidad También se La Conoce Como nuestra Propuesta Una Universidad De Fronteras Estamos Ubicados Al norte De la Argentina Somos De la Universidad Nacional De Salta Argentina Al norte Entonces Tenemos estudiantes Que provienen De diferentes Regiones Nuestra Provincia Es muy Extensa Tiene Sedes En el Norte Centro Y Sur De la Provincia Junto A Otras Y Comparte Digamos Una Población Estudiantil Con Otras Universidades De Otras Regiones De Otras Provincias Y De Países Entonces Nuestra Población Estudiantil Es Muy Diversa Y Depende De La Carrera También Como les Decíamos También En Ante Esta Masiva Inclusión A Nivel De Políticas Institucionales Se Fueron Incluyendo Poco A Poco Una Nueva Infraestructura Tecnológica Que Llevó A Que Cada Unidad Académica Contara Con Su propio Servidor Y Por Una Cuestión De Propuestas Pedagógicas Se Incluyeron Paulatinamente El Entorno Moodle Plataforma Moodle Entonces Las Acciones En General Tendieron Hacia La Inclusión De Las Aulas Virtuales Desde El Punto De Vista Pedagógico Y Técnico A Nivel De Cursos De Postgrado Cursos De Actualización De Transferencias Cursos De Extensión Tanto Tanto Para Docentes Como Para Estudiantes Que Lo Interesante De Esto No Se Focaliza En Una Unidad Académica Sino Que Surgía Fundamentalmente Desde La Facultad De Ciencias De La Salud Que Es Una De Las Facultades Que Más Aulas Virtuales Tiene Casi El 80% De Ahora Si Estamos Todas El 100% Pero En su Momento Era Una De Facultades Con Más Aulas Virtuales Junto Con La Facultad Exacta Ciencias De Ingeniería Ciencias Naturales Y Otras En Menor Medida Por Diferentes Propuestas Entonces Nos Encontramos Con Una Universidad Presencial Con Prácticas Mediadas Por Tecnologías En Una Propuesta De Articulación Y Modalidad Blender Learning Con Estudiantes Que Tenían Distintas Trayectorias De Formación Y De Prácticas En Entornos Virtuales No Necesariamente En Moodle Y Una Población Interesante También Que Son Los Estudiantes Del Primer Año De Los Distintos Cursos De Las Carreras Que De A Poco Una De Las Líneas De Acción De Los Cursos De Ingreso Era La Apropiación Pedagógica Y Técnica Digamos De Las Herramientas Disponibles En Las Plataformas Preferentemente Moodle Porque El Curso De Ingreso Que Se Estaba Desarrollando Y Que Se Desarrolla Ya Hace Varios Años En La Universidad Tiene Una Cantidad De Una Carga Horaria Destinada A Realizar Distintos Tipos De Actividades En Entorno Moodle Bien Vamos A La Siguiente Diapo Por 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 Frente Al Contexto De Pandemia Que Desde 16 De Marzo Implicó Una Transformación Digamos De Educante Docente Personal De Apoyo Toda La Estructura Administrativa La Comunidad Académica Universitaria Tuvo Que Trasladar Sus Prácticas Sus Actividades A Un Entorno De No Presencialidad En El Caso De Las Tareas Docentes Los Equipos Docentes Que Contaban Con Aulas Virtuales Tuvieron Que Reorganizar Y Pensar Sus Propuestas De Cátedra En Un Entorno Virtual Total Con Los Equipos Docentes Que Se Cuentan Rediseñar Contenidos Reestructurar Programas Actividades Encontrarse Con Los Estudiantes Ese Por Un Lado Y Los Docentes Que No Contaban Con Entornos Moodle Tuvieron Que Recuperar Sus Otros Entornos O Potenciarlos En Este Caso Son Los Que Usaban Y Los Que Usan Actualmente Modo Classroom Algunos Usan Face Otros Están Utilizando El Whatsapp O sea Es Muy Variada Pero Existe Una Gran Cantidad De Gente Que Y De Equipos Que Están Trabajando En Modo Se Realizó Desde La Secretaría Académica Distintos Relevamientos Para Visualizar Cuántas Aulas Virtuales Necesitaban Crearse Quienes Eran Los Equipos Docentes Cuáles Eran La Demanda De Formación Para Saber En Qué Necesitaban Ser Acompañados O Asesoramientos Que A su Vez Muy Variable Han Surgido Respuestas Muy Diversas Porque Las Demandas De Los Profesores De Ingeniería Algunas Veces Coinciden Con La De Exacta Y Otras Son Los Requerimientos De Los Equipos De Salud Sin Contar Otro Gran Tema Que Tenemos Que Son Las Prácticas Bueno Entonces Tenemos Un Informe De Diferentes Demandas Requerimientos Tanto De Formación Como De Aspectos Técnicos En Base A Eso También Se Tuvo Que Llevar A Cabo Una Readecuación De La Infraestructura Tecnológica Porque Los Servidores Disponibles En Cada Unidad Académica Con Su Plataforma Moodle Y Las Aulas Habilitadas Hasta Ese Momento Tuvieron Que Intensificar Sus Espacios Y Actividades Porque Hablamos Del 100% De Las Asignaturas Que Tuvieron Que Buscar Esos Entornos Muchos Lo Hicieron En Moodle Entonces Se Rediseñaron Las Plataformas Y Se Habilitó Un Data Center Dependiente De La Secretaría Académica Que Pertenece A La Universidad Donde Están Alojada Actualmente Hoy Las Plataformas Moodle De Las Unidades Académicas Más Las Sedes Regionales Como Les Dije Nosotros Tenemos Sedes En Distintos Puntos De La Provincia Entonces Moodle Es Digamos Hoy Nuestro Lugar Nuestro Campus Donde Desarrollamos Nuestras Tareas Docentes La Mayoría De Los Equipos Que Están Hoy Desarrollando Sus Actividades Académicas En La Universidad Como Les Dije Esto Varía En Relación A Las Propuestas Pedagógicas De A Las Sedes A La Disponibilidad De Acceso Técnico Que Es Un Tema Que Ya También Han Tratado Algunos Colegas En Otros En Los Encuentros Anteriores La Conectividad Es Todo Un Tema Podemos Tener Plataformas Posibilidades De Acceso De Manera Gratuita Porque Ese Otro Aspecto Porque Nos Fuimos A Moodle Y Porque Usamos Los Servidores Y Los Cursos Se Focalizan Hacia Eso Se Debe A Que A Partir De Un Convenio Que Se Hizo Entre Las Universidades Nacionales Y Las Empresas Que Ofrecen Servicios Telefónicos Los Estudiantes Pueden Acceder A Los Entornos Edu.ar Y Desde Allí Accederían A Las Páginas Y A Las Aulas Virtuales Y No Les Generaría Consumo De Datos Eso Fue Una Forma De Dar Respuesta A Cuestiones De Que Los Gastos Que Implica El Uso De Los Datos Móviles Para Los Estudiantes Y También Para Los Docentes Obviamente Pero Como Le Digo Estoy Muy Variable Nuestra Nuestra Sede Están Ubicadas En Zonas A veces De Muy Difícil Acceso Y Bueno Tienes Sus Aspectos A Favor Y Sus Aspectos En Contra Que Bueno También Se Sigue Trabajando En Otras Formas De Acceder A A Eso A Través De Otros Medios Y También Nos Queda Pendiente Aquellos Equipos Que Aún Siguen Trabajando Experimientos Estos Condicionantes Institucionales Tecnológicos Sociales Culturales Muy Diversos Digamos Para Ser Tratados Y No Solamente Observamos Que La Demanda Pasaba Por Crear Estos Entornos Organizar Un Aula Virtual Organizar Las Actividades Y Las Tareas Que Se Pueden Incluir Dentro De Moodle Sino Que También Pasaba Por Otro Tema Que Es Cómo Hacer Estos Contenidos Cómo Hago Este Proceso De Mediación Pedagógica De Los Temas A Desarrollar En Las Asignaturas Con Todas Las Particularidades Que Tiene Cada Disciplina Y Bueno Muchos Encuentran Que La Videoconferencia La Clase Magistral Sigue Siendo La Respuesta Y Bueno Nosotros También Ellos Nosotros Y Ellos También En Los Equipos Docentes Observamos Que Había Que Fortalecer Esta Cuestión De Que Hay Otras Formas De Abordar El Contenido De Presentar El Contenido Y No Que Reproducir Prácticas Que Desarrollábamos En La Presencialidad Y Y Una 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 De De Cuestiones Que Salieron Ahí Es Cómo Presento Los Contenidos Cómo Abordo Cómo Desarrollo Este Tratamiento De Contenidos Además De La Exposición A Través De La Videoconferencia Profesora No Sí 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 Ya Cierro Bueno Entonces Ahí Le doy La Entrada Mónica Para Que Vamos Cerrando Digamos Esta Primera Parte Sí Mónica Buenas Tardes ¿Escuchan? Bueno Como lo comentó Nuestra propuesta En función De Este Marco ¿Se puede Adelantar La Diapositiva? Siga La Otra Más En Nuestra En función Digamos De estos Antecedentes Que comentó Gabriela Recién Nosotros Digamos En este Escenario Digamos Que se había Suscitado A partir De Marzo Comenzamos A advertir Digamos Todas Estas Necesidades O Estas Demandas De Los Colegas Y También Nuestras Entonces Es que Generamos Una Propuesta De Formación Acotada Se trata De dos Cursos Que Tenían Como Propósito Construir Un Espacio De Intercambio Y Análisis Sobre La Elaboración De Materiales Didácticos Teniendo En Cuenta Algunas Al menos De Las Demandas Que Comentaban Los Docentes Y En En Segundo Y Lugar El Propósito De Estas Propuestas De Formación Era Conocer Y Analizar Las Potencialidades Pedagógicas De Las Herramientas Digitales Sin Descuidar Esto Que Venimos Trabajando Y Conversando En Todo Este En Este En En Tener En Claro Los Propósitos Pedagógicos ¿Sí? Para ello Digamos Se Conformaron Equipos Docentes Un Equipo Docente Interdisciplinar Es decir Nos Reunimos Docentes De Diferentes Facultades Que Tienen A Cargo Asignaturas Diferentes Pero Con Esta Idea De Generar Un Espacio Que Tienda A A A Algunas Necesidades De Los Colegas ¿No? Y Por Otro Lado También Se Enfatizó En La Construcción De Materiales Didácticos Atendiendo En Primer Lugar A La Inmediatez De Las Prácticas Que Se Sucedían Es decir Que Estos Materiales Que Se Construyan Y Que Se Elaboren Sean Factibles De Ser Utilizados En Las Aulas Digamos Que Se Estaban Construyendo En ese Momento Y Por Otro Lado También De Alguna Manera Los Cursos Recuperaban La Demanda De Algunos Colegas A Acompañar Digamos Las Inquietudes Que Se Les Presentaban En La Siguiente Por Favor En Este Sentido Se Ofrecieron Dos Cursos Uno Denominado Presentaciones Digitales Y El Otro Orientado Al Diseño De Materiales Educativos Interactivos Para Ellos Se Utilizó Digamos El Entorno Mood Y Participaron 100 Docentes Como Les Comentaba Gabriela Recién De Diferentes Facultades Y De Las Sedes Regionales Siguiente Por Favor En Este Sentido Digamos Para La Construcción De Los Cursos Se Vio La Necesidad De Trabajar Algunas Conceptualizaciones Pedagógicas Que Permitan Resignificar Lo Que Para Nosotros Era Importante Que Es El Tema De La Mediación Pedagógica Que Los Docentes Llevaban A Cabo En Sus Prácticas Es decir ¿Qué Puentes Podían Abrir O Construían ¿No? En Relación A Los Estudiantes Para Favorecer Su Aprendizaje Entonces Un poco El curso Está orientado A preguntarnos Sobre Las Formas De Comunicación Que Realizaban Los Recursos Que Se Utilizaban Los Espacios Que Se Construían ¿Cuáles Eran Los Intercambios Que Se Realizaban Frente A Dudas Inquietudes O Consultas De Los Estudiantes ¿Qué Materiales Didácticos Profesora Por favor ¿Qué Materiales Didácticos Digamos Construían Los Los Docentes Porque Muchos Digamos Subían PDF Entonces Frente A esta Inquietud Era la Posibilidad De Construir Materiales Didácticos Que Incluyan Interacción Con La Intención De Presentar Materiales Diferentes Que Les Permitan Acceder Al Conocimiento Desde Otro Lugar A Los Estudiantes Las Actividades Que Se Proponían Para Digamos En Ambos Cursos Para Nosotros Estaban Orientadas Hacia Reflexionar Sobre La Construcción De Una Práctica De Enseñanza Ponerse A Pensar Sobre Esa Práctica Que Se Estaba Construyendo En ese escenario Pedagógico También Analizar El Uso De La Tecnología Que Se Realizaba Que No Supone Digamos En Esta Idea De Que Uno hace Educación Virtual Solamente Con El Uso De La Tecnología Sino Que Justamente Poder Reflexionar Sobre El Uso Que Se Realizaba De La Misma Y Sobre Los Propósitos Pedagógicos Que Se perseguían Además Se Solitaba En El Curso La Elaboración De Una Planificación Didáctica En La Que Se Incluía El Material Didáctico Que Los Docentes Elaboraban Definiendo En De Ese Material Con Otros Recursos Y Actividades De La Enseñanza ¿Sí? Y Reflexionar También Sobre La Práctica Docente Bueno Así A grandes Rasgos Para Ir Cerrando Si Adelantás Una Diapositiva Por favor Entre Algunos Resultados Este Es Uno Que Voy A Señalar Que Tenía Que Ver Con El Aporte A Las Prácticas Que Los Docentes Señalaron Como Valorables Digamos Estos Curso Porque Les Permitía Primero Aprender Habilidades Que Tienen Que Ver Con Las Tecnologías Pero Sobre Todo Poder Pensar Esos Recursos O Esas Herramientas Tecnológicas En El Marco De Una Planificación Es decir Ya No Se Trataba De Subir PDF Sino De Poder Pensar Propósitos Pedagógicos En Marcar Digamos Los Materiales Que Ellos Construían En El Marco De Una Planificación Enfatizaban La Cuestión De La Creatividad Como Esta Posibilidad De Volver Sobre El Rol Docente Como Constructores De Materiales Pedagógicos Suponía Volver A Pensar El Contenido Volver A Pensar Estos Puentes Que Dicen Muchos Autores Para Presentar La Información Desde Otro Lugar Bueno Para Cerrar Algunas Conclusiones Porque Cedimos De Tiempo El Curso Digamos Los Cursos Fueron Valorados Positivamente Tanto Para Los Destinatarios De La Propuesta Como Para El Equipo Que Llegó A Cabo El Curso Resaltamos También La Importancia De Que Los Docentes Construyamos Espacios Compartidos Con Otros Colegas Desde El Lugar Del Compartir ¿No? La Importancia De La Transferencia De Lo Que Sabemos Y Poder Compartirlos Con Otros Colegas Y La Importancia También De Destacar El Desafío Que Asumen Los Equipos Docentes Para Acompañar Y Sostener A Los Estudiantes En Proyectores Educativas En Entornos Virtuales Estas 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 Intancias De Encuentro Con Colegas Como Por Ejemplo Este Encuentro Del Chat Nos Permite Compartir Experiencia Y Pensar Sobre Todo Si Lo Que Hacemos O Pensamos Nos Permite Reflexionar Sobre La Prompia Práctica Docente Bueno No No Hay Algunas Muchas Gracias Este Profesoras Vamos A Iniciar La Sesión De Preguntas Y Respuestas Daniel Nos Pregunta ¿Qué Tipo De Materias Fueron Las Que Se Impartieron Cómo Variar Los Arreglos Educativos Pertinentes En Función De Las Características De Cada materia. A ver, el foco estuvo en que los profesores, en base a los temas o los contenidos que ellos estén desarrollando en este momento en sus aulas virtuales, puedan diseñar un material interactivo. Entonces, nosotros les dábamos el asesoramiento, el acompañamiento de cómo diseñar, por ejemplo, un recurso educativo en H5P para Moodle, siempre pensando en esto de que trabajen en Moodle y que no le genere gastos de datos para que el estudiante tenga que irse a, qué sé yo, a cualquier otra plataforma externa que no sea Edu.ar. Y un PowerPoint interactivo o un Impress interactivo, porque hay unidades académicas que utilizan Impress, que algo fue muy novedoso para otros equipos que están muy acostumbrados a PowerPoint, por ejemplo. Y también se les ofreció la posibilidad de que puedan diseñar estos contenidos en Genial League por darles una propuesta. Pero el objetivo es que, y el desafío también que ellos lo hicieron, es pensar el contenido en un material que ellos puedan diseñar de un tema que están dando hoy en la virtualidad. Ese ha sido el propósito. Y nosotros, con nuestros tutoriales, nuestros foros de acompañamiento, lo asesorábamos para que ellos puedan diseñar, ¿no? Eso lleva tiempo, lo cual ahí también generó otro tema de que realmente uno insume mucho tiempo en la virtualidad. La gente que no tiene experiencia en el manejo de entornos virtuales creen que hasta que están ahí no se dan cuenta de lo que es repensar. Por eso decíamos de que hay y sigue habiendo mucha demanda por Zoom, por videoconferencia y Zoom, no sé. Hay tantas otras, todas quieren Zoom, pero habiendo tantas otras. Entonces, nuestra propuesta es de que ellos sean generadores de contenido, produzcan sus contenidos, seleccionen aquello que les resulte más apropiado. No quita de que puedan recuperar algo de lo que ya existe, ya producido, esto de que la inteligencia colectiva está presente, pero hay que hacer adecuaciones, ¿no? Contextualizaciones, mediaciones y situaciones. Y, bueno, pensando siempre en esto de que Moodle ofrece una diversidad de herramientas, que nosotros también hemos potenciado el uso de las herramientas dentro de Moodle, cuestionarios, H5P, formula, o sea, tratamos de ver lo que hay y sacarle el provecho que más se pueda. Así que nosotros no impusimos un contenido, nosotros asesorábamos en la producción de contenidos. Esa es una interesante propuesta, definitivamente. Y el mismo Daniel nos pregunta, ¿qué otras dificultades presentaron los profesores para la implementación de estos recursos tecnológicos y sobre sus prácticas educativas? Bueno, uno de los desafíos fue justamente abrir este espacio para que, digamos, entre todos podamos pensar el desafío que es incluir, digamos, la tecnología en el marco de construir una práctica educativa, ¿no? Digamos, no se trata solamente de colgar un material, sino justamente pensar cómo es que queremos, ¿cuáles son los propósitos para ofrecer nuestra materia, cuáles son los propósitos pedagógicos, qué es lo que necesitamos, qué materiales, digamos, o qué espacios comunicativos podemos abrir para ofrecer este tema. Creo que, no sé si es una dificultad, pero sí creo que invita a que todos los docentes podamos pensar conjuntamente, por eso yo decía, la importancia de abrir espacio de intercambio entre colegas porque nosotros, digamos, todos nos vimos en este momento sumergidos en virtualizar al ser una universidad presencial estos contenidos de enseñanza y poder compartir entre colegas lo que nos estaba pasando, ¿no? A un colega de matemática, un colega que enseña biología, un colega que enseña ciencias exactas, poder compartir, digamos, de qué forma, ¿no?, podemos construir un diseño pedagógico en el que las tecnologías colaboren y no sea algo que se sobredimensione, ¿no? Lo que importaba era el diseño pedagógico y qué nos podían aportar o poner las potencialidades de las tecnologías en este sentido. Creo que los colegas que participaron del curso valoraran, digamos, la importancia de ponerse a pensar el diseño pedagógico y, bueno, como dificultad por ahí el tema de aprender, ¿no?, algunas habilidades tecnológicas, el tiempo, como decía Gabriela recién, para, bueno, construir, digamos, un material pedagógico, ¿sí?, ponerse a pensar, me parece que era el tiempo más rico de por dónde va a ir la enseñanza y el aprendizaje de un tema disciplinar. Claro, pues muchísimas gracias. Les comento que estamos recibiendo felicitaciones, no solamente por su comunicación, sino por la propuesta que presentaron por parte de Ivette Corsas y un poco ya respondieron con la pregunta anterior, la pregunta que ella nos hacía. Y, pues, bueno, a mí no me resta más que agradecer el espacio, el tiempo que se tomaron para preparar y compartir esta comunicación. Muchísimas gracias a nombre de todo el equipo de chat y, pues, bueno, están abiertos los canales en Facebook, en Twitter, por si hay más comentarios o más preguntas que deseen hacer a las profesoras. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!